que tal amiguitos soy Tincho con la misión especial y estamos en un nuevo vídeo hoy corrección del trailer de fifa 18 bueno vamos a ver el trailer de fifa 18 voy a poner sin sonido porque doy copyright impresionante el trailer de fifa 18 ahora vamos a hacer unos aspectos aspectos de esto de fifa vamos a decir un análisis que otro vamos a empezar de nuevo acá dice la energía del nuevo juego que se yo hay corriendo cristiano ronaldo y miran esto miran esto ahora van a ver cristiano girando ahí al piso la falta hay cristiano posterior a la falta la cara de la cara de cristiano ronaldo en este fifa va a ser brutal y de cualquier otro jugador pero va a ser brutal va a ser brutal esta cara bien esta cara es impresionante después los marcadores la iluminación podría mejorarla pero bueno hay que ver acá está saliendo Toni Kroos perdón Luka Modric, Bale y no me sale ahora el otro jugador bueno la verdad brutal esto es brutal lo que se viene seguramente si hay muchos likes si hay mucho boom de este juego posiblemente traiga fifa 18 al canal pero en play 4 me voy a comprar la play me voy a comprar la capturadora y voy a modificar un par de cosas de acá en la habitación para hacerlo mejor así que nada más me tiene que dar un poco de tiempo yo creo que septiembre por ahí llegue y me compre la play 4 con este la play 4 con la capturadora y voy a tener a traer fifa 18 al canal eh así que gracias y nos vemos mañana chau chau Gracias por ver el video.